Me considero una persona trabajadora sociable y costal. Este año he finalizado los estudios en el valentía infantil en la Universidad de Cali. En referencia a los idiomas, I need to speak a perfect English, si tu level, because I spend the summers in Scotland. Yo sí, en Jambia, obtení un certificado en Francais-Ruyán. Actualmente estoy aprendiendo en italiano. Mi piace molto. En cuanto a mi formación académica, aparte de mi licenciatura, también discurso en grado superior de animadora sociocultural. En el cual aprendí a organizar y gestionar actividades de tiempo libre socioeducativas. Realicé mis prácticas en el Colegio Basal de San Francisco durante dos cursos. También tuve la oportunidad de conocer a la organización Prohíbe. En mi tiempo libre, me gusta estar en contacto con mis amigas en las redes sociales. Sé manejar la pizarra digital. Durante mi carrera, mi clase particular es alumnos de bachillerato. Hoy en día estoy trabajando, honestamente, en una biblioteca infantil. En el Hospital Puerta del Mar, aquí en Cádiz. Trabajo con niños discapacitados porque al estudiar Magisterio me especialicé en Educación Especial. Dispongo de flexibilidad horaria y de vehículo propio. Si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de Wordpress, Twitter o Gmail. Gracias.